¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de este título llamado La Tierra Media Sombras de Guerra Y en el capítulo del día de hoy, estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Conseguimos el anillo, el anillo nuevo que hizo Celebrimbor Italion Y al parecer, este anillo me da el poder de controlar la mente de los... ¡Miren lo que feliz! ¿Lo vieron? ¡Qué feliz, ¿no? Es feliz, estando bajo mi poder, dijo ¡Wow! ¡Por fin soy del bando de Talion! ¡Ya no me van a descabechar! Sí, 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 les conviene ¡Les conviene! Si están en mi contra, me los descabecho Si están a mi favor, no me los descabecho Así es la ley de la vida, así es la ley de la vida Miren, convertimos a este, que es el número 4, necesito convertir a 10 Pero el detalle importante aquí es que no me tienen que detectar 10 de ellos sin ser detectados Va a ser fácil, va a ser difícil, no lo sé Ahorita por lo pronto llevo 6 Este de acá es el 7 ¡Bien! Ya llevo 7 súbditos, ánme en mí Ánme en mí Y bésenme los pies A ver, por este lado veo a otros puntos Aquí hay dos ¡Uy! ¡Uy! Aquí está, aquí Están entrenando a esos de abajo ¡Venlos! ¡Qué felices se ponen cuando yo los domino! Están tan felices de que ya la aparición no los va a matar Nuestro ejército Buena adquisición Pues ni tan Son arqueros débiles Ahí está, si pude Si pude Ahí está, 10 de 10 Ordenar seguidores Los orcos dominados No atacarán a sus objetivos aliados Hasta que presiones la flecha hacia abajo Para activarlos Si entras en combate Los orcos dominados cercanos Se activarán de forma automática Si entras en combate Ah, ok Si alguien me llega a atacar o cualquier cosa Probemos a nuestros guerreros Ahí van, míralos Ahí van, míralos ¡Tú! ¡Dominate! Otro más, ¿no? Otro más a mi favor Por mí está bien Entre más de estos tenga a mi favor Creo que ahorita por lo pronto Solo puedo dominar arqueros No sé No sé Tengo ese presentimiento De que solamente pueden dominar arqueros Si mato a este Y si mato a Ese Y si mato a ese Y si mato a ese Ay, no le di No le di, no le di Pero ellos sí le dan, míralos Hombre, ellos sí traen buena Creo que ni sabe de dónde están cayendo las flechas Está bien maje Porque creo que ni sabe de dónde están viniendo las flechas ¿Ya? ¿Ya ganaron o qué? Bien hecho, amigos Bien hecho, amigos, Urus Faltan dos Pero apenas es el comienzo Necesitamos más guerreros Guerreros más fuertes ¡Ganamos! Desterrado de la muerte Cuando mueres El tiempo avanza Y resucitas en el punto de viaje rápido Más cercano Las misiones de Nemesis Se resuelven Y los capitanes victoriosos Suben de nivel Comenzarán Nuevas misiones de Nemesis Y se llenarán Cualquier Y se llenará cualquier vacante En el menú ejército ¡Órales! Las misiones de Nemesis Permanecen activas Durante un tiempo limitado Entonces Saben que Me conviene morir De vez en cuando Porque Hay tierras En las que ya exterminé Por completo A los capitanes Urus Entonces Como que me conviene Dejar que me maten Para Subirlos Para que aparezcan nuevos También necesitamos comandantes Orcos excepcionales Que hagan más que servirnos De carne de cañón Pero ¿Qué hay de este bosque? Nos llama No debemos distraernos Construir nuestro ejército Es primordial Pero el bosque Nos llama A Celebrimbor Nos llama Nos Llama Oh 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 Siguen atacando Estos locos A ver ¿Qué pasa si conquisto A uno de estos? ¿Puedo? ¿Puedo, no? Ay No le metas un flechazo Que lo estoy dominando Caray A los que yo domino No les metan flechazos Por favor Para eso los estoy dominando Caramba Para aumentar mi Ve este Ve este cabezón Le cayó una flecha En el hombro Pobre vato Si lo dominé Si, si lo domino Yo pensé que solamente Podía dominar arqueros Pero ahora Es que me doy cuenta Que no Puedo dominar A quien se me pegue la gana Y salgo ganón A ver Me dijeron que fuera aquí A inventario Creo Y que fuera aquí No, pues es que de hecho Aquí están mis armaduras legendarias Aquí te dice cuánto llevas De armadura legendaria De cada una Entonces no No, 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 no No, no, no Vamos a dejarlo así Por lo pronto Y vamos a dirigirnos A una de las misiones A una de las misiones Conquisto Le quité la vida A una rata Yo quería conquistar a este Pero Creo que me acabo De descabechar Ahí viene un general Oh, oh Hijo de su madre A ver, ¿puedo? ¿Puedo, no? Creo que sí puedo conquistar a este Nada más lo tengo que debilitar primero Primero lo tengo que debilitar Hijo de su madre Hijo de su Ah, hijo de su madre Qué fregadaso me metió Ah, no No Suéltame Suéltame Hijo de su madre Hijo de su No, sí lo mato, eh Sí lo mato Ahí va Ahí va ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Acuchíllatelo, talión Acuchíllatelo Completito Eso Eso A los choquis Soy como un bien choqui En la espalda Del pobre mono Me lo acuchillo Vas en la cabeza Vas en la cabeza Vas en la cabeza Eso No, no, espérate Oh, qué la verdad Bueno, está bien Está bien Un flechazo más Y moriste, ¿no? Gracias Yo lo quería dominar Pero, pues, ni modo Cuando no se puede Pues no se puede Y, pues, no se puede, ¿no? Y mira, me dieron un marquillo ¿Qué vez le soñaba con ser Montaraz? O un rastreador El equivalente de Mordor Presta tus años de entrenamiento Y sustituyelos con astucia salvaje Bueno Bueno Y hoy era la misión principal Que está aquí Está imbatido de orcos Perfecto para nuestro propósito Lo que ocurrió con Lizariel Con su gente La reina Marwen Anillo del poder Fue ella quien sugirió A ver, va Antes de que sigan hablando Ellos voy a checar el martillo Que me acaban de dar Que es nivel 15 Eh No está nada mal Dice que aterroriza a los Voy a desbloquear una habilidad Que es para aterrorizar a los enemigos Etcétera Me puede ser útil en algún momento, ¿eh? Vamos a entrar a esta misión Diferente Tenemos el anillo nuevo Echachi 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 El anillo De poder El regreso del anillo nuevo Te da el poder De dominar a tus enemigos Es hora de forjar Un ejército Bien Siete minutos de experiencia Para subir a nivel 18, ¿no? Ya tuve suficiente De tu boca Bruce No te vamos a conseguir Al capitán, ¿no? Así que voy a matarte Frente a todos estos orcos Siempre dije Que eras un optimista ¿Sabes qué es eso, amigo? Es dimensionar Una situación Que es imposible Y decir Sí, muy bien Debo intentarlo Yo soy exactamente igual No, no le va a ganar A ese grandote No manches ¿Cómo crees? Lo hizo caca En un rato Nombre, pobre mono Me agrada Sí, a mí también Creo que nos conviene Que ese sea nuestro 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 Eh, habilidad desbloqueada Dominar a capitanes Los capitanes pueden ser reclutados Como seguidores Para reclutar a un capitán Atácalo Hasta doblegarlo Luego mantén presionados Círculos Y es lo que yo estaba intentando hacer Hace rato Pero no se pudo A ver Le doy Híjole Esa prueba de flechas Esa prueba de flechas Pero tal vez No a prueba de martillos Vamos a calar eso Vamos a calar eso Una cosa es ser A prueba de flechas Y otra muy diferente Es ser a prueba de martillos Entonces vamos a darle Un martillazo En la jeta A ver si ¡Tómela! Pues dice que a prueba de flechas Pero los martillos No son flechas Caray Ok Voy a regresar Voy a regresar Con mi arco Ya que Y pues así me quedo ¿No? Y me lo voy a echar A puro puño limpio A ver Tú Tú Serás mío Vas a ser mía Tú vas a ser mía Y tú El de allá No Olvídenlo Eso no funcionó No molestes Caray Yo los voy a obligar a este No No, no, no Primero me voy a Hacer a estos Primero me voy a Hacer a estos Y luego ya Voy a encargarme De todo lo demás Muérete Esa la hubiera guardado Para ¿Por qué me bajaron Liga? ¿Por qué me bajaron Liga? ¿Quién me pegó Trabajó un montón de Liga? Ya Muérete A ver Vamos a montar a este Y a este Me dan ganas de usarlo Para matar a su hermano Gemelo Que es este De acá Mátalo Mátalo Eso Mételo Tómale 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 Otro mazazo Métele Puros mazazos De esos Híjole Ya me sacaron Ya me bajaron De mi tren Hola Si no Es que me vas a atravesar Esa espadita No me dará Más que cosquillas Así que vas a necesitar Más que eso Para derribarme Si Me imagino Que si Si me imagino Que si Oh Que la Este grandote Alguien Agarrarla Uy Uy Que cerquita Uy Que cerquita Bien Bien esquivado Eso Vamos 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 Se puede Se puede Bueno No Este lo mato Ya Así Necesito conseguir algo de vida Y la voy a conseguir De este mono De acá No Me lleva al carajo Un mendigo flechazo Lo único que me faltaba Un flechazo de ese inútil Y ahora voy a ir por este Ahora si No Y no Tú Muérete Anda Rápido 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 Bien Bien Muere Muere Eso No que no No que no Papacitos Tú muérete Ay ni siquiera le di Ah no se le di La explosión Fue la explosión La que lo mató Ahora el capitán Ahora el capitanazo El capitanazo Como de que no Como de que no Eso La nalga Para que se le quite Le quité mi espada En la nalga Para que no ande de loca A ver Desmontar Y doblegar 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 Bien Reclutar Ahora Ahora sirves Al señor De la luz Obscuro De la luz Es la misma cosa Al final Siempre destrozo Vértebras Lo que disfruto Igualmente Es una victoria Por donde se mire Gran elemento Para nuestro ejército Me llamo Bruce De ahora en adelante Seré tu sombra Nadie se acercará a ti Si no lo permito No te preocupes Por ellos Mis enemigos Nos caerán al final Si pretendes plantar Tu bandera En Mordor Debes clavarla profundo Hay una fortaleza Cerca de aquí Se dice que la gobierna Un troll de dos cabezas Más grande Que una montaña Y bastante lista Me imagino Que eso se debe A que tiene dos cabezas Derrótalo Para enviarle Un mensaje a Sauron Y aprovecha De conseguir Nuevos aposentos Como parte del trato No lograremos Esto solos Reúne a tus tropas Si lo haré Solo asegurame Que me dejarás Reventarle sus cabezas Si Definitivamente Fue Una buena Adquisición Fue una buena Adquisición Ese Ese loco Un psicópata Como ese Me gusta Me gusta en mi equipo Que buena onda Me cayó bien Mi primer empleado Y me cayó bien Y ya saben Y va el 18 Que les dije Control de región Bruce Bruce con Z Que bárbaro Bruce quiere ayudarte A derrotar al tirano Y capturar la fortaleza De Nurmnen De Nurmnen Pues yo también quiero De hecho A ver Mantén presionado Pausa Esta región Está bajo el control De la fortaleza Del tirano Para iniciar Tu conquista Por Mordor Debes Para aumentar La fuerza De tu ejército Recluta Capitanes Bla 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 Eh Nurmnen Bastión De los salvajes Nivel 120 Las tropas Más poderosas Del tirano Son caudillos Son responsables De las defensas Formidables De la fortaleza Conocidas Como mejoras De asedio Puedes hacer salir A un caudillo Con una misión De confrontación Una vez hecho Puedes matar A un caudillo Directamente O dominarlo Y reclutarlo En tu ejército Matar o dominar A un caudillo Antes del asalto Desactiva Sus mejoras De asedio Lo que debilita Las defensas De la fortaleza Ah que bonito Ah que bonito Entonces ya tengo a este Eh Que no es caudillo Es un No si es un caudillo Este vato Creo que si De hecho Orale que bien Pues tengo a este Y aquí alrededor Le puedo poner Como que otros O le puedo poner Como que un arsenal No Mire le puedo poner Zapadores Le puedo poner Caballería montada Y le puedo poner Olohai Oh que bueno Esta esto Me encanta Esto ya es como De mas de estrategia Tienes que Tienes que Plantearte una estrategia Para poder entrar A la fortaleza Mira pobre cadáver Pobre cadáver Muerto Ni modo Se murió Así pasa A veces en la vida Tenemos que sacar Información de algunos De estos Pero bueno Pero bueno Que si le va a hacer No Que si le va a hacer Otras mejoras Tengo mejoras Que ponerle a mi mono Entonces Eh Agresión brutal Disponible para comprar Que es esto Orale Orale Esta chido Eh Que mas Que mas Que mas Tenemos esto Que es para lanzar Lluvia de dagas Lluvia de dagas Y esto Que es para controlar Para llamar A la montura Creo que me voy a poner Esto de lluvia de dagas Porque No he puesto Ningunos de los De esta hilera Entonces siento Que si me van a hacer Falta Siento que me van a hacer Falta Vamonos Con esto Debilitar el poder Del enemigo Es importante Pero lo mas Crucial Para conquistar Es fortalecer A nuestras Propias Fuerzas Si 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 Lo que tu digas Lo que tu digas Kele Brimbor Yo te quiero Yo te quiero amigo Kele Ese mi Kele Yo le digo el Kele El Kele Brimbor Eh Naturaleza violenta Comenzar Otra misión Que bueno A ver Una extraña melodía Te atrae a los bosques De Nurnen Es hora de responder A su llamado Vamos Vamos Me parece un buen plan Me parece un buen plan Esto de De entrar al bosque Vamos Vamos Nos persiguen ¿Quién nos persigue? Echa este bosque? Oh Karnan No es ninguna criatura Ella es naturaleza Nos llama Talion Debemos movernos Con precaución Osea como Osea como Osea como Caramba Lo controlo Veo su recuerdo Uno por uno Bestias de la fosa Cien veces Más fuertes Sal de ahí Y muéstrate Foso a pico Los esclavos Son ríos Y árboles ¿Qué es esto? No 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 Este es el bosque De Karnan Y ella lo protegerá Con todo el poder De la naturaleza Uy Pues no está nada bonito esto Este bosque está poseído Tanto por la muerte Como por la vida Ambas están unidas Esa es Karnan Sigue la pista ¿Cuál pista? ¿Cuál pista, mono? ¿Qué hacen los orcos aquí? Están haciendo el trabajo De Sauron Oh La pista son esos cadáveres muertos Creo que la pista Son los cadáveres muertos Que están aquí A ver Aquí hay unas cochinadas De esas que Tienen veneno Y que me caen tan mal A ver este ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa, amigo? Los caragords Los ghouls Lo es todo Alimentarte Alimentará Un centenar De bocas Alimentarte Bueno Se murió O sea que Puedo montar A uno de ellos Hola perrito Te quiero acariciar O sea que Si yo le disparo A uno de ellos Y me ataca Ahí hay otro Mira Ahí hay otro Ya lo vi Talion Ya lo vi Vete al arbolito ese Vete al arbolito ese Y vas a saber Qué es lo que está Chuchediendo aquí Cállate Cállate Y muéstrame tus recuerdos Chismosa Ella es el árbol El espíritu de Karnan Es árbol y bestia Colmillo y garra Raíz y lanza Ella es el árbol Ella es un árbol Ahí está, mira Bueno, eso no estaba ahí antes Un árbolote apareció De la nada Qué loco Un árbolote Que sale de la nada Bestias que no me atacan Esto sí da miedo Sí da miedo Qué loco Cambiada Y diferente Esta carne ¿Dónde está tu corrupción? Tus brotes ¿Tú creces? ¿Te marchitas? No 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 Una bestia Sin vida Eres Pero no Tú mueres Y mueres No sin vida Sino sin muerte Eres Carne Poseída Talion No podemos Derrotarla ¿Y qué sugieres Que haga? Arroca tu espada Al suelo Y arrodillate No me arrodillaré Ante esta cosa Orale No había visto a Celebrimbor Tan miedoso No había visto a Celebrimbor Tan miedoso Ok Entonces le pego Le pego Le pego Le pego Le pego Le pego Y le sigo pegando Y le sigo pegando Y golpeándola Y muerte Cochinada Monstruosa Se sintoma Le clave la espada A la cola Si eso no le duele ¿Qué? ¿Ya gané? ¿A quién estás llamando? Uy Uy Nueve enemigos Grauks elementales Los Grauks elementales Tienen ataques elementales Ah, válgame Devastadores Y son inmunes A los ataques De su propio elemento Cuando un Grauk Ruja Tira la cabeza Con un tiro cargado Para aturdirlo Bueno, bueno Bueno, bueno Uy Uy Tengo algo Eridas reabiertas Ahora sangramos ¿Qué pasa si le doy En la cabeza? ¿Qué pasa si le doy En la cabeza? Uno, dos Tres ¡No! Uy Que dolor Uy Que dolor Uy Que dolor Corre, corre, corre Talion Aquí hay más flechas No te preocupes Mira, aquí hay una Pero en realidad Fueron como seis Uy Bien Bien Uy Bien Uy No, no manches Ya se me puso Bien loco este Desgraciado 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 Uy ¿Dónde está mi precioso? ¿Dónde quiero a mi precioso? ¿Dónde está mi precioso? Yo quiero a mi precioso Bien Cinco tiros a la cabeza Seis Siete Esto por si las mosquen Uno más Uno más ¡Listo! Te mueres Grausito Te mueres, eh Te mueres A mí no me la vas a estar aplicando Pero sospecho Que no es todo Dragón Válgame Van a salir Todas las bestias Asumo que esto también es naturaleza En toda su ira Puedes pedirle que se detenga Uno no razona con el viento Si me imagino Si me lo imagino Mi Celebrimbor La verdad Si me lo imagino Necesito poder darle Necesito darle la cabeza Para que baje Ahí va Ahí está Con eso ya baja Y me lo puedo agarrar A espadazos Y si logro hacerle Una Vamos 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 Ahí está Le arranco la pata ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya con esto El único problema Es que casi no tengo vida No sé cuánto más Vaya a sobrevivir En este momento No sé cuánto más Vaya a sobrevivir Necesito ir por flechas No, no es cierto Todavía no Creo que ya Por fin Tal parece que Karnan No es tan poderosa Vamos Te decías Te decías Metalion ¿Qué estabas diciendo Metalion? ¿Y Kele? ¿Dónde está el Kele? Libre para elevarme Una y otra vez ¿Pero dónde quedó el Kele? A un 8 Te vas tú Ahí está ¿Pero qué hemos liberado? El llanto de los bosques El grito de los ríos Gran espíritu de Karnan En todo grito y clamor Despertaste a Tarkoroth Agrietado y fisurado hasta ahora El ojo abierto del Señor Obscuro Aviva sus llamas Forja jaulas como leña Para destrozar el fuego que viene Arderás Nos quemará Todos serán incinerados ¿Qué es lo que despertamos? No muerte Creador del anillo Tu Forja canta Una fisura a través de la tierra El fuego despierta por un frío anillo de metal Escuchamos tu llamado Deja que te ayudemos Si Claro que si Tu Bestia inmortal Y tu Que eres carne poseída Ya no me digas si señora Encontraremos a Tarkoroth Vete ahora Tu Balrog te espera Se eleva en la sombra del destino Pelea hasta la muerte Y vuelve a despertar Pronto Y pronto La muerte vencerá A la no muerte Ajá Mi Balrog Balrog es el de Street Fighter ¿No? El boxeador A eso se refiere con mi Balrog Digo yo no los oí de usar mucho en el Street Fighter Bueno Pero pues bueno 7000 puntos de habilidad conseguido Ve estas misiones están bien locas Te dan un montón de puntos de habilidad Parece que este anillo no solo despertó a Sauron A ver Me dice que presiona aquí hacia arriba Aquí están las misiones estas Las misiones de Karnan Ajá Eh No Más bien son misiones de esta región Pero El asunto es que Si son misiones de esta región Pero 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 A ver Ya no estoy entendiendo Ni madre ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver Estas son apéndices Quiero pensar que son como Coleccionables ¿No? Esto de apéndices son coleccionables Y encargarnos de este Balrog Maten presionado LT Y luego Oh Para golpe de sombras Vean el golpe de sombras Este no lo han visto Este no lo han visto Ojo Hijo de su madre Está buenísimo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso acaso? Por favor Díganme que si lo vieron Porque no lo puedo repetir No Si lo puedo repetir Creo Creo que lo puedo hacer Tantas veces Como se me pegue la gana El único requisito Es que debo tener concentración Si no tengo concentración Entonces no lo puedo hacer Mírenlo Mírenlo ¿Eh? No hombre Este ataque Está buenísimo Me encanta Me encanta este ataque Buena El otro también El otro también pela Lo único malo Es que gasta dos flechas O sea Hacer un ataque de estos Un ataque de sombras Es el equivalente A gastar dos flechas De tu De tu inventario Entonces A veces conviene A veces no conviene utilizarlo Pero pues así está la cosa ¿Qué les puedo decir? Así es como está la situación Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Está también mi canal de Twitch Para que me sigan Donde hacemos directo Todos los días Si quieres platicar conmigo Mientras estoy jugando en vivo Sígueme en mi canal de Twitch Que yo estaré encantado De poderlos tener allí Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Y el baile de Talion El baile de Talion El baile de Talion El baile de Talion Siempre que los monos se agachan Hago el baile Mira, 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 mira Mira, mira Cuánta felicidad de Talion Ok La señora es arbolito Dijo que me iba a matar Bueno, no dijo eso precisamente Yo lo presiento, ¿no? ¿Qué? ¿Me quieren matar? Uy, si me quieren matar ¿Qué les pasa? Relajados Relajados, señores ¿Qué es eso? Es que no estábamos chupando a gusto, caray No, es que no estábamos chupando a gusto Mi caragorcito Este caragorcito loco Bueno, pues me lo llevo Pues ya que Ya que Ándele No que no Zúmbelo Ok, pero yo no lo quería matar Bueno, ya que Yo no lo quería matar Yo le quería sacar información Pero bueno Si se muere Pues se murió Y se acabó, ¿no? Muerte Gracias Gracias ¡Vámonos caragor! Este no es territorio Para una bestia feliz como tú Una bestia feliz Y contenta como tú Y me voy a bajar Voy a doblegar a ese A ese Y luego me voy a bajar Y voy a doblegar a ese otro Y luego me voy a bajar Y voy a agarrar Esta cosa que está aquí Ya tengo mi colección de caragors Qué buena onda